Así que ahí vamos de nuevo, estábamos con Cris Narik, que lo estuve buscando en su sitio web para contarles un poco del autor, en sí es un autor contemporáneo, de Buda Ancestor, el último libro de él, justamente el año pasado, fíjense que estamos leyendo muchos materiales muy actuales. Es australiano, pero está en Inglaterra hace bastante tiempo, y me pareció muy curioso porque claro, cuando uno ve todas esas consonantes juntas, la verdad que por lo menos los latinos nos ponemos un poco nerviosos, y se ve que no le pasa solamente a los latinos, porque en su propio sitio web dice cómo se pronuncia su apellido, se pronuncia Cris Narik, así que si se estaban preguntando por ello, ahí lo tienen. Como les estaba comentando, Cris Narik nos invita a pensar y nos da herramientas para pensar en un futuro a largo plazo. Y a nosotros nos importa, especialmente, bueno, porque es contenido de la materia, uno. Segundo, porque nosotros en nuestra comisión estamos pensando una cápsula del tiempo, estamos pensando episodios para podcast que se van a viajar a través del tiempo. Y justamente, su propuesta de Buenos Ancestros, que también continúa las conversaciones que nosotros estuvimos trabajando a partir de los textos de la Tour y de Haraway la semana pasada, pero nos da herramientas justamente para pensar en esa toma de decisiones y esos diseños de futuro que a nosotros nos interesan, porque justamente si vamos a hablar a una audiencia de acá a, pensemos, cinco años, de acá a diez años, de acá a sesenta años, cómo deberíamos pensar esos episodios de podcast. Entonces, él nos trae la mirada a largo plazo, una mirada holística hacia los wicked problems. ¿Alguien sabe lo que es un wicked problem? ¿O ha escuchado hablar alguna vez de este tipo de...? No, por lo menos yo no. No, no sé lo que será, profe, en sí en la materia, pero, o sea, traduciéndolo a problemas malditos, diría que son problemas que vienen desde hace tiempo. Puede ser que sean problemas malditos, o sea, malditos es la traducción literal, ¿no? Problemas que vienen de hace tiempo, dice Franco ahí. ¿Qué más podemos pensar que podría llegar a ser un wicked problem? ¿O por qué estarían malditos estos problemas? Ahí hay un mensajito en el chat. Problemas de los que no nos podemos liberar, por eso están malditos. Sí, son problemas que no tienen una única solución. Son problemas que no se resuelven de un día para otro, y son problemas que, puede ser, como decían, nos vienen resonando de hace tiempo. Justamente, son problemas tan grandes para nosotros que no tienen una sola forma de ser mirados, de ser interpelados, e incluso de ser cambiados. O transformados. Y si les suena, todo, digamos, la complejidad de la que venimos hablando, desde Inerariti para acá, o desde el primer día del cuatrimestre para acá, justamente, lo que nos estamos tratando de conversar, o lo que estamos tratando de resolver, son todos problemas malditos, ¿no? Son todos wicked problems. Cuando pensamos la cuestión del cambio climático, cuando pensamos la cuestión de la desigualdad, cuando pensamos la cuestión de las ciudades del futuro. O sea, no podemos resolver esos temas desde una sola mirada, desde... Incluso hay tensiones constantes entre diferentes tipos de intereses y diferentes relaciones de poder. Entonces, de alguna manera, lo que está tratando de pensar que es NARIC, son justamente, bueno, cómo podemos tener herramientas para tomar decisiones de acá en adelante, sobre todos estos problemas que son complejos. Y en el video, que es muy... Digamos, el texto es claro, pero el video creo que a veces tiene eso, el audiovisual, o sea, nosotros no preferimos los formatos uno por sobre otro, porque a veces en el audiovisual se puede sintetizar muchísimo de lo que quizás en un texto, no sé si se llega a comprender, o por lo menos, por ahí, por una cuestión de hábitos de lectura, o de incluso de consumo de medios que tenemos hoy. Trae este gráfico en el video, que ustedes también lo tienen en la traducción, que es esta cuestión intergeneracional que también veníamos hablando, ¿no? De esta relación que tenemos con los que vienen, ¿no? Las próximas generaciones. Y fíjense, a partir de... Esto lo hace a través de... A partir de unos... Los estimados de... De informes de Naciones Unidas. Cómo... Quienes... La cantidad de personas que vivimos hoy en el mundo, somos un pequeño puntito respecto de todos los que ya vivieron en el mundo, pero muchísimo más chiquito respecto de todos los que vivirán en el mundo en los próximos... En los próximos 100 años. O sea, es un montón, ¿no? Es una predicción como... Bastante... Complicada. Pero, lo que nos trae... Son seis ideas para pensar al largo plazo. Por ahí, estas parecen, en algún momento, les parecen como ideas un poco de New Age, pero, por lo menos, podemos... Nos pueden dar algunas pistas, y digamos, no las vamos a desarmar, porque para nosotros hoy, que nos vamos a convertir en buenos ancestros, tenemos una actividad, que es la que les estuvo llegando a Tegram, que nos interesa principalmente que podamos realizarla hoy. Pero, nos propone estas seis ideas, ¿no? Primero, una humildad temporal profunda, ¿no? Comprender el... Cómo nosotros, en el tiempo cósmico, les mostraba Ian la semana pasada, a las eras geológicas, ¿no? Las eras geológicas. Cómo somos un pequeño momento en la historia del planeta, ¿no? Pero, al mismo tiempo, tener mentalidad de legado, ¿no? O sea, pensar en qué estamos dejando para ese futuro. Ya lo veníamos hablando con Inerariti, y luego con Latour, ¿no? Esta idea de justicia intergeneracional, cómo hoy, y esto lo está recuperando bastante, Kris Narik, en sus investigaciones, cómo hoy, y si lo siguen en Twitter, porque es una persona que está viva y tuitea, pueden seguirlo en Twitter, búsquenlo, cómo hoy las futuras generaciones, o las generaciones, digamos, más jóvenes, entre las que muchos se encuentran, y yo no sé si ya pertenezco a esa generación, posiblemente ya no, la relación intergeneracional, o el cambio generacional, se ha acortado en los últimos años, y, pero sí pensar, bueno, en esta idea de justicia intergeneracional, ¿no? ¿Qué le estamos dejando a las próximas generaciones? Pero no solamente a nuestros hijos, sino a lo Haraway, pensar en nuestros parientes, en nuestros parientes multiespecie, como dirá Haraway, lo que propone Kris Narik, es pensar en la séptima generación venidera, ¿no? No nuestros hijos, no nuestros nietos, y ni siquiera nuestros hijos o nietos, dirá Haraway, parientes, ¿no? No quienes vengan próximamente, sino los que vengan en siete generaciones adelante. Por otro lado, pensar en el pensamiento catedralicio, ¿no? Esta idea de planificar proyectos más allá de una vida. ¿No? Piensen en cómo se construyeron las catedrales, la mayoría, la gran mayoría tardó más de un siglo en ser construidas. ¿No? ¿Cómo pueden, cómo podemos pensar en un proyecto? Piensen, no sé si están, si están en sus trabajos, piensen lo que implica planificar un proyecto, no sé, en nuestro caso somos docentes, nosotros solimos planificar proyectos que duran cuatro meses, seis meses, ¿no? Cada cuatrimestre. Ahí tenemos nuestra grilla de, nuestro cronograma de prácticos, de nuestros teóricos, ya eso tiene una complejidad, Darán Fe, Caro, Ian, y Tom, eso ya tiene una complejidad particular, ¿no? Planificar cuatro meses, seis meses. La facultad tiene que planificar ciclos lectivos, de a un año, o de a cuatro años, mandatos, o de a dos años, o cuatro años, mandatos, ¿no? Perdón, alguien estuvo hablando. ¿Alguien había hecho una pregunta? Puede que haya sido yo, pero no era una pregunta, era solo un, de acuerdo, sí, planificar es un montón. Sí, piensen en, bueno, lo que muchas veces cuando llegan elecciones, pasa, o bueno, en realidad, en la política de nuestro país, ¿no? Si a veces se piensa como, bueno, un gobierno planifica cuatro años, ¿por qué nuestro país no puede, o le cuesta bastante, planificar, más allá de los gobiernos, ¿no? O sea, tener proyectos de país, que se sostengan, esto no es pasado, en general, ¿no? Proyectos de país, que se sostengan, más allá de, de quién esté en el gobierno, en su momento. Bueno, esas complejidades, piensen si tuviéramos que, planificar la construcción, de una catedral. Ahora, con nuestras mentes, no nos alcanza ese tiempo, pero sin embargo, como humanidad, hemos tenido ese tipo de proyectos. Y lo seguimos teniendo, digamos, sí hay estados, o propuestas, a largo plazo, pero realmente son de los tipos, el tipo de proyectos que más nos cuesta crear. Bien. Quinto tema para pensar a largo plazo. La idea de un pronóstico holístico. Esto de los, wicked problems, ¿no? Esta idea de pensar, los mismos problemas, con múltiples caminos, múltiples propuestas, múltiples miradas, porque no pueden ser resueltos, de una sola vez, y para siempre, y mucho menos, desde una postura, o una posición, y para siempre. Y por último, tener un objetivo trascendente. Podrá ser, la propuesta de Chris Narick, la lucha por la prosperidad, de un planeta, otros dirán, la lucha por, no sé, la disolución de las clases sociales, la lucha por un futuro multiespecie, nos dirán ustedes, qué propuesta tenemos, para pensar a largo plazo. No es lo mismo, Chris Narick cuenta un caso, ¿no? En Japón, sobre cómo se diseñan las ciudades a futuro, no es lo mismo cuando se les da, cuando se hace, por ejemplo, diseño ciudadano, con participación, diseño participativo. Fíjense, los diseñadores tienen muchas herramientas muy interesantes para pensar proyectualmente, justamente, para pensar proyectos que se lleven a lo largo de un tiempo. No es lo mismo, hay experimentos, que cuenta ahí Chris Narick en su video, cuando se les da a unos ciudadanos que piensen el diseño de la ciudad, de acá a los próximos cinco años, que cuando se les da la posibilidad de pensar la ciudad de acá a 60 años. Cuando los ciudadanos piensan, de acá a cinco años, ¿qué piensan? Necesitamos cubrir este bache, necesitamos que en la plaza haya más juegos, necesitamos que... no sé... se me fue la palabra, pero digamos, volver a hacer las veredas, ¿no? Ahora, cuando se le pide a los ciudadanos pensar de acá a 60 años, piensan, tenemos que tirar abajo todas estas manzanas, tenemos que hacer un parque enorme para tener muchísima más verde, tenemos que repensar las calles porque ya no va a haber autos, entonces, ¿para qué vamos a usar las calles? ¿no? Se animan un poco más. De hecho, hay experimentos, hechos, y que, bueno, cuando vayan a los videos, no sé si alguien vio el video, y vayan a los ejemplos, van a encontrar este tipo de razonamientos. Piensen ustedes, ¿no? Cuando piensan su podcast, para ser escuchado de acá a cinco años, ¿qué les pasa? ¿Qué les gustaría contar? Ahora, si piensan su podcast, su episodio, para ser escuchado dentro de 60 años, ¿qué les gustaría contar? Bien. ¿Estuvieron pensando a largo plazo cuando diseñaron sus podcasts? ¿Creen que los temas que eligieron hoy, o hace dos semanas, tres semanas, seguirán siendo relevantes? ¿De acá a 60 años? ¿De acá a 100 años? ¿Seguiremos teniendo este vínculo que tenemos con la tecnología? ¿Seguiremos teniendo redes sociales? ¿Cuál es el futuro de Internet? ¿Cuál es el próximo medio? ¿Qué va a pasar cuando ya, si ya, cuando sea el próximo dispositivo que no van a ser los celulares? ¿Después de los celulares qué vamos a usar? ¿Se pusieron a pensar alguna vez en eso? Cuando ves alguna serie, no sé, tipo Years and Years, que es muy futurista, o no sé, lo mismo con, ¿se me fue el nombre? Debes estar pensando en Black Mirror. Exactamente, se me veía el nombre, en esa, o mismo cuando en el texto está el ejemplo de que Margaret Atwood mandó un libro para ser leído en 100 años, ella escribió el cuento de la criada, y también veo esa serie, y también plantea como una cosa súper futurista, de que Estados Unidos se convierte en una mega dictadura, con la excusa de proteccionismo al medio ambiente, y qué sé yo, y se vuelve todo todo muy medieval, pero con la esclavitud de las mujeres y todo eso. Tal cual, lo que es interesante, la ciencia ficción siempre pensó, o sea, los primeros diseñadores de futuros son los escritores, les escritores de ciencia ficción, y hoy lo vemos como plasmado en las series, como el formato que tenemos hoy, pero encima con un giro que me parece que es bastante interesante de las últimas series que tenemos, Black Mirror para mí tiene episodios más interesantes que otros, en particular, pero es una apreciación personal que no viene al caso, pero sí, con una búsqueda, si bien está pensado como en el futuro de la tecnología, muchas veces con una mirada bastante, por un lado, interesante en el sentido de que están pensando en los próximos años de tecnología, y cambios tecnológicos, qué pasaría así, la gran pregunta de la ciencia ficción, qué pasaría así, y exageramos algún aspecto de la realidad que nos parece fascinante, o de la actualidad que nos parece fascinante, y planifican, incluso nos hacen, Yars and Ears nos hace poner bastante nerviosos porque nos pone como ese futuro bastante más cercano de lo que parece, y lo mismo hace el cuento de la criada, o sea, como ese futuro distópico en realidad no es que sería en, bueno, no sé, en 100 años, sino que sería en 20 años, y vemos como rastros de nuestro presente que claramente están yendo hacia ahí y ahí nos agarra un poquito más de miedo. Entonces, en ese sentido, bueno, es súper interesante por eso, como ejercicio primero para pensarlo, pero también con esta posición que nos decía Latour, una posición actante, una posición que tome decisiones y que haga. Por eso nos estamos como moviendo de la silla, no solamente como estudiantes, sino, bueno, como habitantes de este planeta. Y bueno, ahora sí se viene el ejercicio. No sé si hay preguntas hasta ahora, sabemos que es un tema que recién empieza y que lo vamos a estar trabajando, vamos a estar rediseñando sus episodios en estas próximas semanas. Ya hoy sería como casi de las últimas conversaciones por ahí con autores que vamos a tener, lo que se viene es pura acción, sobre todo, de ustedes. Como con Caro, con Tom, con Jan, nos convertimos en buenos ancestros y dijimos, bueno, está bien, los invitamos a explorar el formato audio en esta comisión. Nosotros también hoy vamos a explorar el formato audio con ustedes. Y eso tiene que ver con lo que recibieron en Telegram esta mañana. me alegra que no los hayan escuchado. Ah, otro concepto de Kirchnerik, perdón, que no lo había retomado, pero sí lo había retomado al principio, que es esto de la cápsula del tiempo. Una propuesta de Kirchnerik es que nos volvamos rebeldes del tiempo, para pensar en este futuro a largo plazo. Pero bien, aquí tenemos nuestra pregunta, que la vamos como complejizando en cada encuentro, ¿podremos poner en balance, integrar, hibridar, volver fluido, cyborguear, repensar, como buenos ancestros que somos nuestros parentescos tecnológicos con los terrestres en un futuro multiespecie? Bueno, esto fue lo que estuvimos como tratando de ir hilando a lo largo de todas estas clases. Ahora sí, preparen sus celulares, busquen sus auriculares, eso era la tarea para hoy, y bueno, y déjense llevar y experimentar. Ahora les vamos a decir, van a van a agarrar su celular, van a agarrar sus auriculares, los van a conectar, van a prender Telegram, van a abrir su aplicación en Telegram, y van a empezar a descargar uno a uno los audios, les recomendamos que descarguen el audio uno, esperen que se termine el audio dos, esperen que se termine, digo, para empezar, antes de empezar a escucharlos, vieron que se puede descargar. Lo ideal sería que hagan eso, si no, no se preocupen, la propuesta es que escuchen audio tras audio, audio tras audio, y se dejen llevar por lo que les proponemos en esos audios, y los hagan en orden, eso es lo que quiero decir, escuchan audio uno, hacen, o siguen lo que les decimos, escuchan audio dos, y así, van armando, no se preocupen porque es bastante claro por cómo viene toda la cuestión. ¿Qué más tenía que recordarles? Como otro tip de escucha, porque a veces la aplicación tiene un problemita y es que como que a veces como que sigue de largo, uno escucha un primer audio y después puede escuchar como que sigue de largo con un audio siguiente, bueno, en este caso hay un pequeño problema y no lo estaría mostrando en orden, es por eso que yo les digo que traten de seguir uno a uno. leo, sí, les pedimos que por favor traten de escucharlos en el celular, esa es la experiencia ideal. Y después, ah, luego, esta sesión se va a cerrar en un ratito, pero ustedes no se preocupen porque nosotros vamos a estar siempre abriendo de nuevo el link, es decir, que si se les cierra la sesión, si tienen dudas, si quieren frenar, nos quieren preguntar algo, estamos en donde siempre estaremos aquí. Así que, ¿hay alguna pregunta antes de empezar? O sea, mientras escuchamos nos quedamos acá en la reunión hasta que se corte. Obviamente sin hablar porque no puedo hacer todo el mismo. Así es, eso es una buena idea para empezar, primera como instrucción, es una buena idea quedarse y después ustedes dirán. Yo voy a frenar la grabación porque ya no va a tener mucho más sentido que se quede grabado esto, porque van a tener su experiencia con su celular y su salud. Gracias.